Hola, mi nombre es Erika Lincango, soy quitucara de Quito, Ecuador, quichua zambiseña, periodista indígena migrante, y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Mi nombre es Miguel Antonio Tonobala, del pueblo Misak, estar acá en este segundo encuentro continental de comunicadores, y pues sigamos escuchando Marquemos un Norte. Escucha, escucha. Recordar nuestra cultura ancestral es la forma determinante de nuestra existencia, y la nación charrua está de pie, bajo adén, chalá. Corre detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz calma. Bueno, continuamos, Iro, vamos a lo que se viene. Muy bien, se viene el décimo tercer encuentro Tres Orillas, en 25 de agosto, Florida, allí a orillas del río Santa Lucía, en el parque municipal Doctor Otto Wittenbinder. Esta es una actividad cultural allí en este hermoso rinconcito del paisito, digo yo, porque realmente el 25 de agosto es un pueblito, una pequeña ciudad realmente hermosa, y esta actividad se viene desarrollando hace bastantes años. Hace tres años yo no estuve, ¿estuviste ahí? Sí, hace tres años, mejor de ser también, además fue por esta fecha. Sí, sí, siempre, siempre en la primera semana del diciembre. ¿Vos tuviste? Nunca estuve en el 25 de agosto yo. Era vos. ¿No? O sea, habían tomado algún... ¿Al lado del puente no lo realizó por el sonido? No, no. Eso fue en San José. Ah, fue en San José. Eso fue en San José y fue en enero. No, no fue tres orillas, fue una ceremonia de luna llena. Ahí va. Como la acampada y todo. Sí, sí, sí. Ahí va. Y bueno, este encuentro de tres orillas tiene esa característica, ¿no? Allí es un camping, allí se puede acampar familiar en familia. Y allí, con los hermanos de Choñiz, vamos a armar una gran toldería en homenaje a los 200 años del natalicio de Artigas. Esa fue la propuesta que nos hizo Beatriz Cuenca, una hermana de Choñiz que participa allí, que ella es del 25 de agosto. Ella es Edil de Florida, por la lista 90, una hermana realmente muy trabajadora, muy dinámica. Y la integra en la comisión que allí organiza el encuentro de tres orillas. Y bueno, vamos a estar realizando esa toldería. Allí se va, a las 18 horas, este viernes 5, más o menos, 18 horas, se va a inaugurar, digamos, las tolderías. En el Club Social, el 25 de agosto, a las 20 y 30, va a haber un acto protocolar. Donde se van a hacer diferentes homenajes y reconocimientos a instituciones y a vecinos de la zona, que realizan mucho trabajo social allí. Allí va a estar la participación artística del Coro Agostino y el cierre anual de las clases de ballet del MEC. Y allí va a estar también, de la parte artística, un coro visitante. No tenemos el nombre todavía, pero es un coro visitante de Montevideo. Y cierran los Colman. Los Colman, que es un grupo local. El sábado... El sábado se van a realizar las actividades en el parque, en el parque municipal. El parque Camping Municipal, el doctor Otto Wittenbinder. Digamos, con el eje de las tolderías. Allí en las tolderías vamos a estar realizando actividades de talleres, actividades lúdicas. Donde, bueno, daremos algunas charlas sobre... Charlas, haremos unos círculos, ¿no? Haceremos unos círculos sobre la cultura indígena. También van a ver... Si nuestro hermano Santiago Ferreira logra llevar su yegua, va a haber demostraciones a caballo. Va a haber demostraciones a caballo por la parte nativa, ¿no? Porque siempre estamos muy acostumbrados al trabajo del caballo del gaucho, ¿no? La doma y demás. Esta vez no. Esta vez van a ser, digamos, demostraciones de nativas a caballo. También va a haber feria artesanal y gastronómica. Va a haber recorridos guiados por la zona del Fortín, el puente arenero. Y los murales. Realmente hay una pintora francesa que del año pasado ha estado trabajando con gente, con pintores de la zona, y han realizado unos muros espectaculares en toda la ciudad de 25 de Agosto. Realmente muy recomendable. Una pintora francesa llamada Leo, que está erradicada en la Villa 25 de Agosto, con sus alumnos y algunos pintores locales. Realmente muy recomendable ese paseo por los murales. Realmente, con la cantidad de murales que hay, realmente en el interior, la ciudad que tiene más murales, que son impresionantes, si no me equivoco, es San Gregorio de Polanco. Usted que anda mucho por el interior. Y digamos que ahora, 25 de Agosto, como que se arrimó un poco a esa cultura de murales, que eso realmente le da una vida impresionante a toda la villa. El día sábado tenemos las actuaciones artísticas. Primero va a participar la escuela de la zona, la escuela Juan Bonino Gallo. Va a estar la actuación del Grupo Musical Choñic. Va a estar participando nuestro hermano, nuestro hinchalá poeta, Daniel Marzorati. Va a estar también el coro del Club de Abuelos de la Alegría de la Teja. Y más presentaciones artísticas, como los grupos Mueva Mueva, Simplemente Hugo, Nada que Pensar y Aloy y su show. Y va a cerrar con un broche de oro el cantautor Tenaza González, un amigo, un hermano, músico, va a estar cerrando con toda su música de canto popular. El día domingo 7 van a continuar las actividades en las tolderías, con talleres lúdicos y de información, la feria gastronómica y artesanal. Y al mediodía va a haber micrófono abierto, que es una costumbre arraigada del festival que evoca, hablamos al principio de homenajear los 200 años de Natalicio de Artigas. Esto de micrófono abierto es como un cabildo abierto de las épocas de la gesta emancipadora. Y realmente, lo que hablábamos de los conversatorios, es importante cuando la gente tiene la oportunidad de hablar y de expresar. Digamos que es una manera de, nos parece una manera también de recuperar el valor de la horizontalidad y el valor de la palabra de la gente que es fundamental. Y el domingo a las 20.30 cierra el festival el conjunto de humoristas Sociedad Anónima y la Escuela Los Samba Embajadores. Esta es la actividad para el 5, 6 y 7 de diciembre, Encuentro de Tres Orillas, en 25 de agosto, en nuestro maravilloso río Santa Lucía. Los invitamos a todos. La entrada es libre y gratuita. Y bueno, es un festival absolutamente cultural, donde, bueno, existen algunos auspicios, como, por ejemplo, el MEC, hay ciertos apoyos, ciertos apoyos del MEC, la Intendencia de Florida, pero mayormente se está llevando con la gente ahí de la villa a puro pulmón y a puro esfuerzo popular se está realizando este evento, una edición más de este encuentro de Tres Orillas, con poca plata y con mucho corazón. Realmente es un esfuerzo más en la lucha por nuestra cultura de identidad, digamos, donde nosotros vamos a estar apoyando con nuestra raíz originaria. y bueno, es una alegría tremenda poder ir y hacer cosas en el interior, donde, en los ríos, donde están los paraderos, donde están los paraderos y los abuelos, ahí vamos a estar. Y bueno, en esos fogones, en esos fogones realmente es donde nosotros nos sentimos más, más consustanciados, más felices, nos sentimos como en la tierra, ¿no? en casa, en la tierra, en la toldería. Entonces, bueno, una gran toldería en el encuentro de Tres Orillas, 25 de agosto. Bueno, realmente una alegría que sigue en estas actividades, la gente en movimiento, y venía a hablar que el rescate cultural es fundamental, y está saliendo de la misma gente. Creo que hay una... Hoy en el programa hablamos ya de tres situaciones donde la misma gente es la que impulsa las actividades, más allá de poco apoyo o mucho apoyo, o meter para adelante para hacer ese rescate cultural, ¿no? Está buena sucesivamente. Sin obligación. No, no, yo sé que es sin obligación. Sencillamente yo... Yo le aclaro, le hice una señal como si yo no lo hago. Tenía pensado un fogón originario, pero el fogón originario va a ser otro y va a ser sobre esto. Después yo le pide en su momento. Bueno, este tal, te pasó lo mismo que a mí me pasa con la canción del final. La canción del final se dice según como vea el programa. Bueno, uno a veces va con una idea, pero el programa te va llevando y el que tenías planeado va a dar otra posibilidad. Están los libros ahí, pero capaz que leo uno de ellos, pero no sé. Voy a reflexionar sobre esto, pero no sobre esto, porque esto, el informe fue muy clarito y muy contundente. Voy a hacer una reflexión sobre algo que pasó antes y este festival de 25 de agosto. Pero eso no es el fogón originario. Vale, muy bien. Bueno, impecable. Vamos a hacer la siguiente pausa y vamos a continuar acá invitándolos a que marquemos un norte. Mi nombre es José Joaquín Tombe, soy el gobernador del resguardo indígena en la MISAC de San Antonio, municipio de Morales, departamento del Cauca, Colombia. Y pues estamos haciendo la invitación para que sigamos escuchando Marquemos un Norte. Hola, soy Oscar Gómez de Uramba TV, porque no todo está dicho y están cordialmente invitados a que escuchen Marquemos un Norte. Gracias.